Una semana más llega a su fin dentro Exatón México All-Star 2023, por lo que los spoilers de internet han revelado el nombre del presunto atleta que se convertirá en la competencia eliminada hoy el domingo 26 de marzo. Después de saber que los Blues ganaron la supervivencia, no será un competidor de los rojos que deja las playas dominicanas este día. Descubre quién es. Esta semana, las cosas en Exatón México All-Star 2023 se volvieron bastante intensas. Ya un atletas del equipo azul sufrió una lesión por lo que estaba hablando su posible reemplazo. Lo significaría una gran ventaja para enfrentar al equipo escarlata los detalles de esta situación. Sin embargo, esto parece no haber afectado a los azules porque han sido ganadores la segunda supervivencia. Este domingo 26 de marzo, dentro la realidad compartida en las redes sociales, un atleta los rojos será el que deja este domingo eliminación. ¿Quién es eliminado hoy el domingo 26 de marzo? En los últimos días, las cosas no han pintado muy bien para los rojos, por lo que se dice que será uno de sus miembros se elimina del ex México All-Star 2023 hoy el domingo 26 de marzo. Y es después hacerse saber que el Blues ganó segunda confrontación para la supervivencia. Los spoilers de las redes sociales pronto dijeron Melissa Ramos será atleta para despedirse las playas dominicanas. A lo largo de su estadía en Exatón México All-Star 2023, Melissa Ramos se ha destacado por ser uno de los atletas realidad más competitivos. Además ser uno de los elementos con el mejor desempeño dentro del escuadrón escarlata.